No estamos presionados, tenemos que jugar un juego mañana y ganar mañana, pero seguir haciendo lo que estamos, jugando, tratar de jugar lo mejor posible y esperar lo mejor. Los primeros dos partidos en Washington fueron positivos para ustedes, viene Hendrix que tuvo una gran apertura, me imagino que con toda la confianza para este juego 5, ¿no? Absolutamente, nosotros tenemos confianza en todo el mundo aquí adentro, vamos para allá, volamos para allá hoy por la noche y mañana jugamos y vamos a ver lo que pasa. ¿Crees que este día extra de descanso, después de que se canceló ayer, se pospuso para hoy, esto les afectó de cierta forma? No, a mí lo hicimos todo el año, en el año entero se tuvo 15 días de descanso, en este punto el año ya el cuerpo está acostumbrado a todo eso y estamos ready para mañana. El año pasado salieron de situaciones similares a esta, que eran partidos de ganar o morir, ¿cómo lo manejaron y cómo lo están manejando ahora? Yo creo que estamos igual, estamos enfrentando contra un equipo claro que tiene talento también y esto es parte de la pelota y esto va a ser una serie, está siendo una serie tremenda y vamos a ir aquí a la mañana. Gracias.